Hablando del tema Gloria Trevi importante porque va a estar un poco relacionado con Patti Chapoy. Resulta que ayer Patti Chapoy, mira, siempre en las redes es como muy políticamente correcta. Siempre se comporta muy bien la señora, ¿no? No es como Bisoño, que pierde los estribos cada tres segundos, ¿no? Bueno, antes de que lo suspendieran. Ahora ya no tanto. Pero entonces Patti Chapoy siempre se comporta de una manera muy cordial con sus seguidores, muy correcta. Pues resulta que ayer se enojó. Se empezó a enojar y contestó muchos mensajes. Por ejemplo, que se vea un poquito de educación, Chapoy Patti le escribieron. Cada vez que es más grosera con los conductores, sobre todo con el señor Pedro. Es un alivio cuando no va al programa. Y le contestó ella, el control de la tele tú lo tienes. O sea, para cambiarle a la hora que te dé la gana. Ah, fúchila de aquí, le dijo. Si no te gusta fúchila. No, yo no lo veo así como fúchila. Yo lo veo como tú tienes la opción de verme o no verme. Ajá. ¿No? ¿Y si está muy grosera o qué? Yo hace mucho que no la veo. Bueno, ese comentario yo no lo veo. Yo no lo veo grosero. Grosero en la... No, no, pero en el programa. En el programa no lo he visto. Porque yo no la veo desde la que la re. Desde la que la re no la he visto. Luego, le puso. Estás equivocada, no digas mentiras. Ese tuit lo eliminaron, pero le estaba también reclamando a alguien. Sí. Y luego le pusieron. Hola, señora Pati. ¿Me cuenta un chisme? Y dijo, en Ventaneando, damos información. Ah, ya. Ahí sí que le baje. Ya, bájela. A ver, señora. Ya sientese, señora Chapoy. Porque, a ver. Yo creo que cuando te dicen. Mira. Que si es chisme o no es chisme. Mira, Pati Chapoy. Con todo. Con todo. Señora Chapoy, o como le quieran decir. Señora Chapoy. Usted se ha vuelto millonaria en base a su trabajo. ¿Qué le valga? Si dicen que chisme o información. O sea, ha sido una mujer exitosa en lo que hace. ¿No? Claro. Y eso es lo que debe importar. Es como los que dicen. Nosotros no hacemos telenovelas. Ándale. Es como rechazar tu propio. O sea, si eres la reina del chisme en México. Pues, qué padre ser la reina de algo. En la vida. ¿No? ¿Para qué renegar? Pues, sí. ¿Para qué reniega? Patea el pesebre. No, eso sí muy mal. Ese sí hay ni al caso. Porque ahí hay muy fifí. Oye, todo lo que hablan de Alfredo Adame, de Lupita Adeles, es información. Ay, ay, ay. Ahora resulta. Son chismes. Claro. Y luego le dijeron. Sacar una estrella de mar puede matarla en cuestión de minutos. ¿Aún crees que no tiene nada de malo? No dije eso. Bueno, ahí llame la duda. Si lo dijo o no lo dijo. Y acá está el tema. El mero mero. Bueno. Le preguntan. ¿Por qué Pachapoy Pati no saca notas del abusador de Andrés Ruemer en su programa Ventaneando? Y ella contesta. El caso que usted menciona se está atendiendo como lo marcan los protocolos de la ley. Hay cuatro denuncias formales en manos de la Fiscalía de la CDMX que seguramente se atenderán como es debido. Hashtag ni una más. Ok. Este es el tema, ¿eh? ¿Por qué es el tema? Porque ella dice que no tocan el caso de Andrés. Que no lo tocan porque para eso están las autoridades. Entonces yo hago una pregunta y una duda así en letras mayúsculas. ¿Y Gloria Trevi? Exacto. ¿Y Eleazar N? ¿Y por qué no se lo dejaron a las autoridades? No, Ginny Hoffman. Ginny Hoffman. Ricardo N. Ricardo N, claro. Y N. Sarita. N cantidades. O sea, acaba de revelar, por ejemplo, que Sarita supuestamente envenenó a Don Pepe. Eso es algo para las autoridades. Eso es para las autoridades. ¿Por qué si lo toca? O sea. Pues porque no está en TV Azteca. No, porque no es amigo de los jefes, ¿no? Porque es al que se han señalado que es amigo de los jefes. Que por eso hay un silencio absoluto del tema. Efectivamente porque es empleado, pero también porque hay una buena relación con él. O sea, si nos vamos a poner muy escrupulosos, como dice ella, que todo tiene que estar relacionado con la fiscalía. Y dejárselo a las autoridades, ¿no? Ah, pues entonces, ¿por qué durante siete, ocho, nueve años que habló de Gloria Trevi no lo hizo? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo dejó a las autoridades? ¿Por qué hizo programa tras programa? O sea, vamos a ser o no ser en este caso. Porque dice que ella no va a... Literalmente nos acaba de decir que no va a tocar el tema de Andrés. Entonces, porque la fiscalía se tiene que encargar, ¿no? Exacto. Perdón. Sí es de interés. Porque además es un caso muy similar a todos los otros de los que han hablado en los últimos meses del mismo tema. Son muy parecidos. Congruencia. Congruencia. Que dice la gente, ¿no? Dice, dice, dice Liliana Moreno, pues sí será muy talentosa, pero el estigma siempre la va a perseguir. O sea, Gloria además la, la juzgan en México y no se le olvide, la buscaba la Interpol. Bueno, eh, que le, ok, que le imprima su flor a las camisetas, dice Irma Armenta, ¿cómo? ¿De qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? Ay, luego hablan de unas cosas que yo ni sé. Ah, ya, de Lolita. De Lolita y a la flor. La flor a las camisetas. Acaba en cada, eh, al final de cada programa, ¿no? Sí. Eh, Omar MG, dice Flor, dijo lo mismo, se fue, se fue, se me fue como a Lolita. Ajá, también habló, también dijo lo mismo, pero entonces, ¿y los otros temas qué? O sea, ¿por qué no harás unos casos y otros casos no? O sea, si a partir de ahora, entonces, Ventaneando, no va a tocar ese tipo de temas, órale. Porque ya no hablen de ningún tema judicial. Yo recuerdo, a ver, a ver, a ver, es que esto es para escarbar, muchachos. Yo recuerdo que ellos fueron los que buscaron a Gustavo Loza en la, en la filmación de una película cuando fue el tema Carla Sousa. ¿Y luego? Pues tampoco es el tema Azteca. Es que, es que, es que, es que deberás el, hay que pensar lo que se escribe. Hay que tener un poco de conciencia al redactar. Porque lo que redactó no tiene nada que ver con la realidad. Nada que ver. Y con eso nos vamos, porque tenemos un segundo programa espectacular. No saben, fracasos en Televisa, Key del Castillo. La segunda hora está increíble. Se las dejamos, por supuesto, en la descripción del video. O búsquenla como Alejandro Zúñiga Telenovelas. En unos minutitititos regresamos. Allá nos vemos. Vámonos producer, regresamos. Vámonos d Ob year to! Vámonos a jugar. Vámonos puые. Vámonos va a pagarolito. Vámonos de Steveya Telenovelas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.